Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Organizado por la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, se realizó en Barranca Bermeca el foro sobre construcción de paz y reconciliación denominado Una Experiencia Compartida, el cual contó con la participación de expertos internacionales frente al tema de paz, reconciliación, reparación y perdón. Yo creo que aquí lo que estamos tratando de hacer es desde las universidades, generar no solamente espacios de diálogo, sino también donde confluyen las agencias, donde confluyen los excombatientes, donde confluyen los estudiantes, los directivos y nos damos cuenta que realmente lo que necesitamos para hacer esa inflexión en esos cambios que vayan más allá de la estructura a cambios comunitarios y relacionales es trabajar juntos. Desde las experiencias internacionales y una óptica de análisis frente a los procesos de paz en el mundo, se analizaron situaciones por las que el país atraviesa junto al conjunto de acciones en las que se mide y se enfrenta a la consolidación de la paz. Yo pienso que las comunidades a veces nos muestran que son mucho más posibles los procesos de construcción de paz territorial que lo que se oye, digamos, en las cimas de la alta política. Yo no creo necesariamente que las discusiones que nosotros tenemos, digamos, en el nivel del Congreso de la República, en el nivel de las elecciones presidenciales, no creo necesariamente que sean las mismas experiencias de construcción de paz de las comunidades. Yo pienso que en muchas comunidades sí se ha logrado restablecer el tejido social en los últimos años. Un evento que se realizó con participación libre de barranqueños que, interesados en el tema, asistieron al auditorio de la UCC y escucharon las experiencias que enriquecen el trabajo de la región y el municipio por el objetivo de paz y reconciliación.